Así, luego las tenemos con las terminaciones. Vamos a darle la bienvenida a Trading. Ven acá, Leonardo, ven acá. Ayúdame con tu portuñol. Viene desde Brasil, Leonardo, a ponernos a que compremos soja, carne, que nos explique un poco mejor él de qué se trata su fintech. Y vamos a ver la presentación ahora. A mí me pareció bien interesante y un tema diverso. Convéncenos aquí. Abierta las votaciones para que votemos ahora a Leonardo. Eso es. Venga adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo. Yo soy CEO de Too Easy Trading. Una empresa 100% panameña. Estamos aquí en Ciudad Saber hace un año y medio. Voy a pasar un vídeo para que compreendan cuál es nuestra solución. Pero hay audio. Audio. A través de nuestra plataforma digital, usted puede vender sus productos sin intermediarios. Tokenizamos sus productos para que pueda comercializar con la máxima confianza jamás vista. Presentamos EasyCoin StableCoin. Una moneda respaldada uno por uno en dólares. La moneda no tiene volatilidad. La moneda no tiene volatilidad. Siempre le daremos la liquidez al mismo valor de fase. Presentamos EasyCoin. A través de la red de blockchain, que jamás fue hackeada, damos el respaldo y toda la confianza que usted necesita. Todas las transacciones tienen un origen, donde son previamente aprobados los participantes. Las transferencias se realizan en una media de 15 segundos. No importa si los participantes están a metros o miles de kilómetros de distancia. Too Easy Trading Commodities. Ok. Too Easy Trading hace el comercio global de una manera totalmente digital. Discutamos aquí hoy, durante toda la mañana, sobre cómo hacer las cosas... Rompiendo la frontera de la desigualdad. Con un mismo destino. Unir los cinco Panamá. Así... No tiene nada que ver con eso. Esa es culpa de YouTube, ok? No estoy apoyando a ningún candidato. Dale. Perfecto. Volviendo al tema aquí. Entonces, lo que hacemos básicamente es tokenizar de un lado dinero, a través de una cuenta digital FIA, ok? O sea, somos una fintech, pero queremos el matrimonio, la integración con los bancos. Hacer un mundo viejo, un mundo de mercado de capitales, juntamente con un mercado nuevo, un mercado de fintechs. Ok? Porque todos nuestros clientes tienen su KLC, su Conocato Cliente. O sea, el banco necesita previamente aprobar este cliente para ser un participante. Ok? Todas nuestras transacciones son públicas, pero anonimizadas. Aquí tenemos un ejemplo. En realidad no es un ejemplo, eso es real, ok? Son las transacciones que son hechas. Entonces, los bancos podrían nos auditar en tiempo real. Si hicimos una transacciones, ahí está. ¿Cuáles son los participantes? Claro que eso es anonimizado, eso no puede ser público. Pero los bancos pueden tener previamente, no catastro, el nombre de cada dueño de estas bileteras. O sea, en realidad estaríamos siendo auditados todo el tiempo, sin ningún tipo de preocupación con blanqueamiento de capital o cualquier cosa que sea. Porque siempre hacemos una aprobación previa de quién está vendiendo, si tiene asset, si tiene hacienda, si es una minería, ok? Y quién es el participante que está comprando. Haciendo estas aprobaciones, están listos para hacer las transacciones de manera digital, en un marketplace. Ok? Y el banco, donde está el dinero, donde se acalienta la moneda, déjame mostrarles aquí cómo esto funciona. Ok? Tengo que cerrar por causa de un nitro cortizo. Entonces, aquí está. Nuestra moneda, ella es fría. Ella no tiene valor hasta ser calientada con un depósito en un banco. Ok? Al hacer un depósito en un banco, sabiendo quién es el cliente, ella funciona simplemente como un recibo. Ok? Yo soy dueño de dinero, yo tengo eso que me da el derecho sobre esa cantidad de dinero. Al hacer una transacción, al hacer una compra de 10 toneladas de café que vienen de Brasil, por ejemplo, capturamos la ficha de dinero de un lado y capturamos la ficha de producto del otro. Tokenizamos producto, tokenizamos dinero. Dentro de un smart contract, tiene todos los términos, ok? Cuál es la cantidad, cuál es la calidad del producto y todo eso. Si tiene una multa, por ejemplo, se puede ejecutar allí mismo, sin tener justicia, sin tener abogados, sin necesitar de un proceso judicial. Porque allí ya tienen los términos todos, ok? Todo fue previamente acordado y no se puede cambiar. La red de blockchain es eso, una red que no se puede cambiar, que no se puede borrar, no se puede adulterar y no se puede hackear. Entonces, hablamos hoy, toda la mañana, sobre cosas digitales. Pero, estoy terminando. Esto es un concurso, tiene unos tiempos. Así que, bien, un aplauso para Leonardo. ¿Qué les pareció? Votando, interesante. Gracias, Leonardo. Gracias, gracias. Vamos ahora con la próxima. Ellos tuvieron que pagar un boleto mucho más.